Buenos días, compatriotas. Para nosotros es un placer recibir en el día de hoy, en el Movimiento Reformista con Luis, un proyecto gestor que procura apoyar los candidatos congresuales del Partido Reformista, pero comprometernos con la candidatura del cambio que representa Luis Abinader Corona. Nos referimos al director de Transporte Mario Díaz, que es un hermano, un amigo comprometido con la causa siempre noble de la República Dominicana. Y nada, gracias por entender que nosotros procuramos el fortalecimiento del Partido Reformista Social Cristiano, pero que al mismo tiempo estamos comprometidos con la República Dominicana para producir el cambio en el territorio de Luis Abinader. Más que una decisión política, porque no estamos hablando de dejar el Partido Reformista Social Cristiano de Inoc, sino de sumarnos al apoyo de una candidatura presidencial y también sumarnos al apoyo de todos los candidatos a diputados y a senadores de nuestro partido y asumimos esta posición debido a que la única candidatura presidencial que representa promesa para el sector transporte es la candidatura presidencial de Luis Abinader. El sector transporte ha sido golpeado durante los últimos gobiernos de la República Dominicana, inclusive conquistas que habíamos tenido, se nos han arrebatado de la mano, como eran los precios preferenciales de los combustibles y como es el dinero para la renovación de la flota vehicular de transporte de pasajeros y de carga. Y en ese sentido, al revisar el discurso de Luis Abinader, nos motivamos a apoyar esa candidatura a partir de hoy como reformistas a través del movimiento Reformistas con Luis y vamos a hacer nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo en favor ¿Cuál es la candidatura a partir del día de hoy?